Pues ahora con la noticia de que la pareja Calderón Zavala e incluso otros hermanos de la señora Margarita Zavala, pues han presentado ante el Instituto Nacional Electoral su propuesta para la creación de un nuevo partido libre. Se le ha cuestionado a Margarita Zavala si este nuevo partido político que por supuesto que jugará en la geografía electoral es la que la respaldará para llegar a la presidencia o para intentar llegar a la presidencia en los años venideros. Ella por supuesto ha dicho que no, ya sabemos esa respuesta de los políticos, pero pues no se puede entender de otra manera la creación y la presentación de este partido político que primero tendrá que recabar las firmas ciudadanas, esperemos que esta vez no sean apócrifas, para tener el verdadero respaldo y los requisitos de entre otros más que pide el Instituto Nacional Electoral. Dice Margarita Zavala que se trata de una nueva propuesta política, sobre todo para que en los comicios electorales exista la segunda vuelta, lo cual pues daría mayor validez y pues otorgaría mayor respaldo, sobre todo al gobernante que llegue a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Es nada más y nada menos libre que el sisma más cercano que ha tenido Acción Nacional, en donde ahora la verdad, aunque siga siendo la segunda fuerza política a nivel nacional, la verdad es que están realmente divididos. Y hoy, como en todo, pues libre no representa más que la misma oposición al Partido Acción Nacional. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio.